Tiempo de conocer las Ya mañana por la tarde estará visitándonos En nuestra área por lo que tenemos Una alerta de tormenta invernal Para todos los condados que puede ver pintados En azul y un aviso de tormenta invernal Para los condados al sur del estado Por lo que esta fuerte tormenta Estará acompañada con fuertes Vientos peligrosos incluso si usted Tiene planes de viajar sobre la carretera 70 hacia el este, sobre la carretera 76 La carretera 80, la carretera 25 Tenga mucho cuidado Porque desde mañana por la noche Hasta el viernes durante el día nos estará acompañando Esta peligrosa tormenta Incluso nuestra ciudad de Denver se pronostica Entre 4 hasta 8 pulgadas de nieve Probablemente incluso Pasemos hasta el pie de nieve Sin embargo Burlington estará recibiendo Más nieve que las montañas del noroeste Y así una acumulación Bastante fuerte hacia el sur del estado Nos estará acompañando con una advertencia De incondiciones invernales Hacia el suroeste del estado La temperatura mínima para esta noche Condiciones bastante gélidas Continúan en Gunnison 7 grados Aspen con 15 grados Denver 25 grados Fort Collins con 24 Mañana tendremos un descenso De temperatura de 40 grados Sin embargo la tormenta Estará llegando una vez se oculte el sol A eso de las 5 y 19 de la tarde A eso de las 5 y 19 de la tarde